En todas las entradas al municipio están los postes podridos, están a punto de caerse y ustedes no se han dado cuenta, tienen años sin mantenimiento, llámese, vamos a decir, Vasconcelos, Gómez Morín, están fotos, ya se subieron un medio de comunicación, están malestados y otros podriéndose, inclusive puede haber un accidente, ¿no le han dicho a usted la gente que trabaja con usted? Pues no, pero que bueno que me lo dices, y ahora vamos a poner mucha atención a eso. Está en el medio de comunicación y puede ver las imágenes, está podrido un semáforo a punto de caerse en Volga y Calzada San Pedro. Te lo agradezco, muchas gracias, muchas gracias, diputado. Calzada San Pedro y Río Volga. Este es el municipio de San Pedro, municipio modelo, pero para las autoridades, porque para los ciudadanos de San Pedro, la verdad es una vergüenza ver como su municipio, como su entrada, su imagen del municipio, están los postes de realidad podridos. No lo podemos entender, como el alcalde, que ya supo de esto, hace más de un mes, no ha puesto cartas en el asunto. Pero verdaderamente, señor alcalde, usted prometió, se comprometió, se comprometió ante este medio a poner cartas en el asunto, y hasta ahorita, después de un mes pasado, no han pintado en ningún poste, no han arreglado algo. Esta es la entrada al municipio, Lázaro Cárdenas, Gómez Morín, Vasconcelos, Calzada San Pedro, Alfonso Reyes, todos estos, estas avenidas, están en mal estado, sus postes, sus semáforos. No nomás esto, las unidades de policía y tránsito, están igual o peor, en mal estado, algo está pasando en el municipio de San Pedro, y ni los regidores, ni los síndicos, se dan cuenta, ni el secretario administrativo. Simplemente están pensando en las campañas. Esto pasa nada más en San Pedro Garza García.